¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Este es su programa Entre Té y Tenimiento. Hoy tenemos un programa para todas las edades, para todos los públicos. Tenemos mujeres hermosas, tenemos chavos que tocan maravilloso. Tenemos a nuestro conductor César Pinedo Sal, que es un chavo que viene muy vintage. Y ahorita les vamos a decir por qué. Y es que tenemos a esa gran cantante Dulce Chang. Vamos a este maravilloso grupo Vintage Club. Y por supuesto, hoy nos acompaña, porque vamos a hacerle un reconocimiento a esta gran pintora, Angélica Arguelles. Decíamos al principio del programa que teníamos a Angélica Arguelles, que es una pintora que ha puesto muy en alto nuestro nombre, el nombre de nuestro país, aquí en México, porque ha cruzado las fronteras llevando su obra, representándonos. Y bueno, pues ahora, Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Van a cancelar en unos días ya un billete de la lotería y la verdad merecido homenaje y que queríamos nosotros también de alguna manera ser partícipes de este reconocimiento. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Estoy muy contenta de compartirlo. Sí, por segunda ocasión. Estoy muy contenta de compartir este gran logro con ustedes. Para mí es un gran honor el que me ha concedido la Lotería Nacional en publicar una obra mía en el billete. Como lo dice César, es mi segunda ocasión con ustedes. La vez anterior tuve el placer de que me cubrieran en la exposición que tuve en la Lotería Nacional, precisamente. Y derivada de esa exposición viene una invitación por parte del director de la lotería, el licenciado José Luis Alvaro, que me hace la invitación para publicar una obra mía en el billete. Como esto me lo hizo con mucha anticipación a la producción del billete, me dio tiempo suficiente para poder crear una obra especialmente para ellos, ya que esta obra pasa a ser patrimonio de la Lotería Nacional. Entonces yo pensé en hacer algo exclusivo que representara algo de la Lotería Nacional como tal, para que quedara plasmado en el billete. Entonces estoy muy contenta con este honor y me da muchísimo gusto estar aquí hoy con ustedes. Es maravilloso, Yasmina, a mí me parece maravilloso que el arte de nuestros artistas plásticos trascienda de esta manera, porque por lo regular la obra de los pintores nada más está en las galerías o en las colecciones de aquellos que lo compran o que lo consumen, o de repente también en catálogos, pero eso como que de repente lo elitiza un poco el arte. Pero ya que de repente tú tengas esa oportunidad de mandar tu obra a algo que es netamente popular, porque díganme, ¿quién no tiene un billete de Lotería en un cajón en su casa o en su cartera o en la mochila? Entonces esto a mí me parece increíble y yo te felicito, Angélica, porque cuando menos en este aspecto estás empezando el año con un salto de gigante en cuanto a la cuestión de tu trascendencia. Ya lo habíamos platicado la primera vez que te tuvimos aquí en el programa, eres una pintora que relativamente tiene poco tiempo, tienes poco tiempo que empezó a pintar, pero eres muy prolífica, entonces con esto das así como que un salto de tuerca a lo que es tu concepto. Vamos a escuchar en la versión de Vintage Club. Miqui Lucas. ¡Bienvenido! 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 Miqui Lucas. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No, hombre, para quién no le gusta? Quiero decir a propósito de que la escenografía que tenemos el día de hoy es justamente el cuadro que está en el billete de Lotería, que está precioso y que es un... A ver, pláticanos, yo no lo voy a describir. Mira, el cuadro se llama Un llamado a la suerte, porque yo considero que eso es lo que hacemos al comprar nuestro billetito de lotería. Estamos inconscientemente llamando a la suerte. ¿Quién no ha soñado alguna vez con sacarse la lotería? Pero inconscientemente, no yo, inconscientemente. Conscientemente, todos. Entonces, el cuadro representa eso realmente, el llamado a la suerte, el sueño que todos mexicanos tenemos al adquirir nuestro billete de lotería. Y bueno, hace ratito César comentaba de esto, de la oportunidad de estar plasmada y de llegar a todo el público. Pues sí te quiero decir que es un gran privilegio estar en un billete de la lotería, porque pues la difusión que tiene es a nivel nacional y llega como tú dices, a todo público. Y es una manera de acercar, como tú decías, el arte y la cultura a todos los niveles en nuestra República Mexicana. ¿Tienes un obra de arte en tu bolsillo? Realmente, para mí, esto es una oportunidad maravillosa, a la que estoy muy agradecida, pues por ese mismo alcance que va a tener el billete. A ver, aquí, perdón, César, que te interrumpa. ¿De quién fue la idea del cuadro? ¿Tú, yo? ¿O de licenciado Benjamín González? No, fíjate que... Él te la pidió... ¿Tú lo pintaste? No, yo lo pinté. La lotería no te pide nada. Lo único que sí me dijeron es que si el cuadro que apareciera en el billete lo donaba yo para que fuera patrimonio de la Lotería Nacional. Así es como se estila normalmente cuando reproducen una obra de arte en un billete. Yo encantada, la verdad, me encanta la idea de que una de mis obras forma parte de la colección de la Lotería Nacional, porque pues también es parte de quedar plasmada ahí. O sea, es parte de lo que uno como artista está creando en su vida, de quedar, trascender de alguna manera y quedar permanente en algo que va a ser no nada más para estas generaciones, sino que queda a futuro. Esta colección que tiene la Lotería es una colección que tiene de hace muchos años. Entonces, estoy fascinada con que una de mis obras sea parte del acervo cultural de la Lotería Nacional. La idea de plasmar un tema que tuviera relación con la Lotería es totalmente mía. A mí se me ocurrió que si el cuadro va a ser parte de la Lotería, pues qué mejor que fuera un tema alusivo a ellos. No sé si alguien más lo haya hecho anteriormente, pero me parece muy adecuado que tengan una obra que igual y a lo mejor ellos la van a compartir y que luzca y que hable de lo que es la Lotería. Y por eso decidí hacer una obra que fuera alusiva a la Lotería, alusiva al sorteo y a lo que es la Lotería Nacional. Fíjate, Yasmin, yo le quiero comentar a nuestros televidentes que nos están sintonizando a través de la frecuencia de Capital 21, que por favor si pueden acudan este 3 de febrero a la Lotería Nacional, al lobby, para que asistan al evento y puedan ver la obra, porque más allá de que trae todo el estilo de Angélica, que es muy colorido, yo sí les sugiero que vayan a verla, porque aquí no lo pueden ver, porque no lo pueden plasmar, se tienen que acercar a este cuadro, a esta pintura, porque también maneja una serie de texturas y de primeros planos. Yo siempre he sentido así la obra de Angélica como hasta de una primera, una segunda y una tercera dimensión, porque es una pintura sobre otra pintura, sobre otra pintura, y es un estilo muy bonito, que a través de la televisión no lo pueden percibir, obviamente también cuando compren el billete tampoco lo van a percibir de todo. Vayan a verlo, vayan a ver a la Lotería, para que se acerquen, nada más no lo tomen con sus dedos todos cochinotes de grasa y de... ¡Ay! ¡Qué grosero! ¡Vas a acerque, porque luego la gente quiere tocar! Yo cuando llegué y vi el cuadro, me dio curiosidad por tocarlo, porque se ven las texturas, pero está increíble. Ah, hablaba por ti, ¿verdad? Ah, claro. Mira, quiero decirte que no solo va a estar este cuadro expuesto, ese día durante el sorteo voy a tener expuesta una nueva colección de obra abstracta, o sea, que no es la gente que me haga favor de acompañarme, que para mí va a ser un honor recibirlo a todos. El sorteo es a las ocho en punto, yo estoy citando siete y media. Compren su billete, compren su billete. Para que todos lleguen al tiempo, porque para mí es muy importante que me acompañen durante el sorteo. Es muy bonito, es algo que normalmente, pues lo tenemos, o sea, porque los sorteos de la lotería son muy seguidos, tienen los sorteos martes y viernes, donde tú puedes llegar, entrar de la calle, no necesitas una invitación, entras al sorteo, y es muy atractivo ver, pues, todo este espectáculo de que pasen los niños gritones, de que saquen las pelotitas con los numeritos y van gritando el número. De veras, que es parte como de nuestra cultura, y está padre, yo a la gente que estoy invitando, les estoy diciendo, lleven a sus hijos, lleven a los niños, es algo para toda la familia. Que lo viva. Es muy bonito, es algo muy padre, y yo de veras encantada de recibirlos a todos en el sorteo, y que para mí sería muy importante que me acompañaran. Ahí está.